¿Qué es que haces? Que no me vas a ayudar a pasar esas trozas, mejantes pesadas, ya estoy cansada, carajo Me estoy rasurando Raspate y raspate, no tienes nada como los gatos, esos tres pelos Parece que tuviera barba de leñador Eh, pues si me sale y eso va a ser Déjate de raspar y anda, ayúdame, carajo, ya no tienes nada Déjate que te crezca y después te raspas Si no tengo botas, con esos zapatos me cago una troza y me daño el pie, verás ¿Qué te vas a dañar? Pues con cuidado Si vas a coger y a la loca, pues todo eso puede pasar Ah, ya voy, ya voy Ah, mi mami mandándome solo a pasar esas trozas, yo estoy con el pie malo y todavía Ah, pero yo me voy a hacer como que me golpeo para que no me mande más ¡Ay, ay! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Me golpeé el pie, vea, con esa troza ¿Se golpeó duro? Sí, ay, 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 me duele Uno primero que dice y vea lo que pasa Ay, 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 me voy a acostar Camine, venga a acostarse Sí, sí Para que le alivie Bueno, bueno, ay, 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 ay Venga, recuéstese en la camita y sáquese la media para vendarle Bueno, ay, ay, ay A ver, sáquese, sáquese la aduana también, pues Eso Sáquese y recuéstese bonito sin toparse Ya, ya Porque donde se topa así no le están nada más rápido Bueno Voy a hacer la venda Bueno, bueno Ay, 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 me duele el pie Ay, 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 ay Pero ve ese pie cómo está la De negro Sí ¿Cómo te vas a golpear así? Ay, ay ¿Tan duro? A ver Ay, ay, ay Extiende, extienda Pero colóquelo Ay, ay, ay Colóquelo aquícito Yo le Yo le vendo el pie Alcese un poquito la sudadera Ay, 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 si me duele Pues ahí toca ajustarle bien ajustado Para que Ay, 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 ay Lo que también es de más quejoso Ay, 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 sí, vea Cómo está Aguante, pues Usted que me manda esas trozas Ya ve cómo me hizo golpear ¿A qué no hace bonito las trozas? Pues debía alzarlas con cuidado Ay, 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 ay Entonces ahí bien amarradito Ahí no pasa nada Ay, ay Ahí le endura Ay, ay Eso vea Mire, ahí le queda bien Ay, ay, bueno Y tiene que colocarse algo Para que no le entre frío Porque en vez le entra frío Es peor, más duro Le duele, a ver Bueno Recuéstese, recuéstese Para cobijarlo con la ruana Mami A ver Quiero sopita de fideos Ay, quiere hacerle Bueno Ya le voy a preparar Una sopita de fideos Bueno, déme pasando el celular Voy a ver videos Ya, ya Pero eso sí Quietico Porque si no se topa Bueno, bueno Madre Dígame Me asienta la cabeza aquí Déme pasando ese cojín, por favor A ver Le coloco para que no le duela la espalda Ni tampoco la cabeza Ay, ay, ya me canso Ahí, recuéstese, recuéstese Ah, eso sí Madre Dígame Dime pasando un cuaderno Para que Yo un lapicerito Voy a hacer unos apuntes A ver, ya voy a traerle Ay, ya Y me duele el pie Claro Pues es si golpe duro Tenga Madre A ver Vea, hágame un favor ¿Qué favor será? Es que como usted me hizo golpear Entonces necesito que me dé haciendo esas cositas que tenía yo que hacer Ay, ya me duele el pie Oh, pero está, está harto A ver, hay que lavar la moto Hay que lavar los zapatos La ropa Bueno, a darle haciendo todo Pero es que está harto, oficio Pero es que eso usted me hizo golpear Y por eso déme haciendo Pues yo que voy a tener las cosas sucias Déme haciendo Claro, la culpa la tengo yo Para estarlo mandando Sí, ya Yo me voy a dormir un ratito Porque ya no aguanto el dolor Todo porque se aliente Sí, sí, sí Voy a darme haciendo Sí, ya le voy a dar haciendo Entonces voy a guardar Pásenme el cuaderno A guardar acá Ya Ya me voy a dedicar a hacer todo el oficio Vaya, vaya Madre 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 ¿Qué pasó? ¿Qué grita tanto? Vea, madre Es que me descobijé Y me ha desacomodado el cojín Yo dije, se cayó de la cama Yo estaba ocupada lavando la moto Ya lo voy a dejar cobijando Ay, ay Ya, acomódeme el cojín A ver Pero es que los brazos están bien Tienen que acomodarse Ay, ay, ay Si estuviera todo enfermo, claro Eso no es el pie Ay, ya Ay, quédese acostadito Que yo me voy a acabar de lavar la moto Que me duele Ay, ya No, pues vos ¿Cómo vas a hacer caer la moto también? Me cae en pleno pie No, pero yo pues le dije a mi mami Que me había golpeado con la troza ¿No ves que me mandó a pasar unas trozas para allá? Sí, ya no me duele mucho Sino que le digo que estoy enfermo Porque así me estaba dando la banda hasta la moto Sí, sí Ah, sí, sí, sí Sí, no, yo ya salgo después Ajá, bueno, bueno Chao, chao, ya hablamos Te agarré en la mentira, ¿no? Dijiste que te has golpeado con las trozas que te mandé a rinconar Pero ha sido mentira Mira, te has emborrachado y te has golpeado y te ha caído la moto encima Y yo escuché todo No me vas a negar Te golpeé con la troza ¿Qué troza ni que nada? Ya eso es dicho nomás No, traigame una sopita de fideos ¿Qué sopita de fideos? Ni que nada A terminar hacer de los oficios Se fue, se fue, se fue Colóquese, colóquese y se va Nada de excusas ya Se fue